¿Cómo? ¿Que aún no te has apuntado al casting de la Casa de los Retos? ¡Heavy, heavy! ¡Pues corre, que ya estamos en la recta final! ¡Bien! No pierdas tu oportunidad de entrar en la casa con más buen rollo, enfrentarte a los retos más alucinantes y divertidos y ser el protagonista de tu programa favorito. ¡Aportadas! No lo piensas más y descubre cómo participar en el casting de la nueva temporada de la Casa de los Retos en la Boeing App.